...a Zahiri que tenía 18 años y estaba en este reformatorio, en Tierra de Oria. Se le aplicó el que se llama ya el protocolo de contención por agresividad. Y después de este protocolo, que es humillante, denigrante y deshumanizado, pues este protocolo le llevó a la muerte. No voy a entrar en los detalles de cómo se le aplicó la muerte, de las seis personas que estaban implicadas en asesinarlo en esta muerte violenta, por respeto a la familia, porque creo que ya todos conocemos los detalles. Pero las propias cámaras reflejaron cómo fue este protocolo y cómo murió. Y la propia autopsia revela cómo fue una asfixia lo que le llevó a la muerte, cómo fue una muerte violenta. Desde el propio centro se han vertido diferentes versiones, donde dicen que el chico estaba teniendo una actitud agresiva, era toxicómano. Y ahora sabemos que toda esta información es falsa, son falsas declaraciones. Se han contratado y son simplemente informaciones que intentan retransmitir para lavarse las manos y para intentar pasarse la pelota de la responsabilidad e intentar quedar impunes. Hoy nos concentramos aquí para pedir justicia para el día. Y no vamos a dejar que su muerte quede en el olvido. Ni que los auténticos culpables, la Junta de Andalucía, la empresa privada Ginso y el centro de menores de Uriah, como estamos diciendo, se pasen la pelota y queden impunes. Porque es un horror y una vergüenza que desde la Junta de Andalucía se siguen aceptando, normalizando y financiando los centros de tortura y los centros de represión, los vertederos de personas. Es un horror y una vergüenza que la entidad gestora Ginso, una empresa privada multimillonaria que, como ya ha explicado Mariano, se financia a través de la tortura, la agresividad, la violencia y la represión a las personas, tenga como principal fuente de ingresos la Andalucía, además de otros centros y jaulas de personas como son la Marchenilla, pero como principal fuente de ingresos tenga este reformatorio, esta jaula, el centro de reforma de Uriah, y que se anuncie públicamente como una asociación sin ánimo de lucro, mientras se dedica a hacer dinero a costa de la libertad y la precariedad de los menores por todo el Estado español, incluso fuera del Estado español. Y es un horror y una vergüenza que sigan manteniendo y cubriendo estos centros de tortura, estos centros como es el centro de menores, Tierra de Uriah, que es un vertederos de personas para el sistema, que tiene denuncias históricas por agresividad, por violencia y por humillación a los menores, desde su inicio, desde que se abrió el centro. Las cartas y los centros de menores solo son una herramienta más de represión de este sistema. No son centros de reinserción, porque no puede haber inserción en un sistema que es puramente opresor. Son centros de adoctrinamiento y destrucción del propio sistema, donde se utiliza la juventud como un valor de cambio, y donde la única directriz es deshumanizar y desvalorizar a las personas que doblegarlas. Pedir justicia para Elías es pedir justicia para todas y para todos. Es pedir justicia para una juventud andaluza que es víctima de la más absoluta precariedad, a la que el Estado español nos condena. Somos víctimas de la marginalidad a la que nos somete un sistema capitalista, españolista y patriarcal, que nos estigmatiza de ser culpables por defendernos de la misma violencia con la que el propio sistema nos enseña a utilizar y la violencia que nos ataca y nos oprime. Desde Nación Andaluza exigimos una declaración inmediata de las circunstancias que han provocado la muerte violenta de Elías y la asunción de responsabilidad de todas las partes, de la Junta de Andalucía, de la empresa privada Jinsu y del centro de menores de Urias. Desde Nación Andaluza apoyamos a las familias encerradas en los centros de represión del Estado, a las familias de todas las personas presas y a las familias de Elías Zajiri. Perseguiremos y condenamos a los responsables de la muerte de Elías, los mismos responsables de la represión sistemática de la juventud andaluza y de la normalización de los centros de tortura y adoctrinamiento dentro de Andalucía. Exigimos el cierre inmediato de Tierras Teorias y de todos los centros de reclusión y tortura. Exigimos el fin de los malos tratos, de las torturas, de los abusos y de la represión. ¡Justicia para Elías es justicia para todas! ¡Justicia para Elías! ¡Justicia para todas!